Hay un Kevin aquí en el Zoom, hay un Kevin Kevin Rápido muchachos, si, donde está Gustavo y Jorge, alguien, avísima Si hay, ajá, ok En que país estás Kevin A ver si se oye Habla Kevin Pero Lima En Lima Pero Lima Ok, pero no estás allí en H2O Lima, ¿verdad? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa, no puedo ir porque mi hermano no pudo llevarme Ok, tu hermano no te pudo llevar, ok Ahí donde estás el Espíritu Santo me dice, me dice mi querido Tú también, el Señor me dice, has estado sufriendo fuertemente de tu espalda ¿Es verdad que has estado teniendo problemas con tu espalda? ¿Qué ha estado pasando con tu espalda? Muchos ataques Muchos ataques, o sea, dolores, dolencias en la espalda Se fue, mira lo que va a pasar aquí, Dios te va a empoderar para que extienda su reino Cuando nosotros oramos, les estoy entrenando para que ustedes sean poderosos en el reino de Dios Y quiero que dejemos de orar tanto por cosas y oremos por el Espíritu Santo Oremos por autoridad, por santidad, por limpieza y por guianza en el Espíritu Porque Dios está interesado en sanarte, está interesado en hacer el milagro en tu vida Y está interesado en que tú seas empoderado para que tú comiences a declarar tus milagros en el nombre de Jesús Alguien la agarró, alguien la agarró, alguien la agarró Entonces desde aquí, desde Miami hasta Lima Tú vas a declarar sobre Él ahora Lo que Dios hace en ti, Eddie, allí Extiende tus manos Ya cierren el micrófono Y en el nombre de Jesús, ahorita cuando vuelva Extiende tus manos allí, levántame sus manos Y lo que vas a hacer, Eddie, es que no le vas a pedir al Señor que lo sane Le vas a hablar a ese problema que tiene en el espalda El Señor me dice que son dos discos Los problemas en el disco Y la cuestión es que uno está arriba y otro está abajo Que es raro, no están juntos Uno está arriba y otro está abajo Háblale a los discos ahora En el nombre de Jesús Háblale tú al problema ahora en el nombre de Jesús Háblale a la enfermedad ahora Ah, hay alguien que está siendo sanada de la Del cuello, algo con el cuello Gracias Espíritu Santo Háblale a tus hijos donde quiera que estén Háblales ahora Vamos, tráelos en el nombre de Jesús a la vida Háblale a tu relación y créele en el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor, hecho está Kevin comienza a moverte, comienza a moverte Un ángel te está visitando ahora Levántate, levántate, levántate Levántate, levántate Muévete, mueve la espalda Dios se está sanando ahora Mueve, 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 vamos, vamos Eso, eso, arriba Abajo, Kevin, ahí está Desde Lima, Perú Dios se está sanando en las casas ahora Aleluya Se va todo dolor en el nombre de Jesús Los dolores no Vamos, alguien aplaude el Espíritu Santo Dios está acá Dolencias desaparecen Si yo fuera usted gritara Aleluya 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 Muévame sus manos Muévame sus manos Y diga gracias Jesús Por escogernos Para bendecir a otros Para extender tu reino ¿Cuál es mi oración? Que en ansiedos o no seamos unos un profeta Dos profetas, tres profetas Que seamos una iglesia profética Que extienda el reino de Dios ¡Gracias!